Amigo, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Gracias, diputado Mario Borrero Arcos, diputado federal, agradeciendo por supuesto también la presencia de las diferentes personalidades que en esta tarde nos acompañan, los comisantes municipales también, de los diferentes niveles del gobierno que están aquí presentes para constatar este tercer informe de gobierno del licenciado Héctor Astudillo Flores. Gracias, diputado. 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 generales, que nos acompaña en esta expresidente municipal también que se da cita, por supuesto, para nos tardar el presidente nacional de Acapulco de la Secretaría de Educación de todos ustedes el presidente del tribunal